Bienvenidos a Santillana Digital. En el siguiente tutorial te explicamos cómo registrarte en la plataforma para acceder a tus textos digitales. Abre el navegador e ingresa a www.santillanadigital.com. Presiona el botón acceso ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla. Si ya estás registrado, ingresa con tu usuario y contraseña. Caso contrario, es importante realizar el registro previo siguiendo estos pasos. Haz clic en el botón estudiante. Crea un usuario y define una contraseña. Con estos datos podrás acceder tanto a la versión en línea como a la aplicación de escritorio. Tu contraseña debe tener entre 8 y 12 caracteres. A continuación, coloca los datos correspondientes en cada casillero. Selecciona el tipo de documento e ingresa el número de identificación. Digita tu nombre, tus dos apellidos y tu correo electrónico. En la siguiente sección llena los datos de tu institución. Recuerda que el campo parroquia es opcional. Ahora llena los datos de tu representante. Parentesco, nombre y apellidos. Selecciona el tipo de documento. Coloca el número de identificación, un correo electrónico y el número celular. Para terminar el registro, revisa las políticas de uso de la plataforma y presiona el botón enviar. Ahora que ya eres un usuario, podrás acceder a la plataforma ingresando las credenciales con las que te registraste. Recuerda dar clic en el recuadro No soy un robot. Santillana Digital protege la información ingresada y todos tus datos han sido encriptados y asegurados. A partir de este momento, podrás activar todos tus libros a través de códigos únicos que se encuentran impresos en tus textos. Para activar un libro, ingresa el código en el campo ubicado en la parte superior de tu pantalla y presiona el botón activar. Recuerda que bajo este mismo usuario deberás activar todos los códigos de los libros. Es decir, no es necesario registrarse nuevamente para ingresar más códigos. Una vez activados los libros, aparecerán las portadas correspondientes. Para acceder a los contenidos digitales debes presionar la portada del libro que desees trabajar. En el menú de la barra de opciones del lado izquierdo de tu pantalla, puedes escoger la opción Apps de escritorio y seleccionar el sistema que corresponda a tu dispositivo electrónico, Windows, Apple o Linux. Una vez instalado, inicia sesión y sincroniza el contenido de tus libros. Ahora podrás acceder a los contenidos digitales sin la necesidad de conexión a internet. Santillana Digital es una plataforma versátil, gratuita, que facilita tu aprendizaje.